Mi compa chiquis y mi compa Walter Cierre mi compa, estamos en el millón aquí Y saludos para allá para la puente de California Sí, como no, saludos Para Los Ángeles En Alon, Durango y todo para la raza, para allá México entero Para que vayan conociendo los delincuentes, compa Por ahí para Facebook también, en Facebook Búsquenos en Facebook por ahí Toda la bola de mañosas por ahí ¿Y eso? ¿Y ese mi compa? El estilo confundible de los delincuentes Seguro que sí, mi compa Solo con los delincuentes Seguro que sí, mi compa Seguro que sí, mi compa Solo con los delincuentes Seguro que sí, mi compa El señor de la milicia No se iba con otro señor De audiencia fue la llamada Y esto fue lo que pasó Y esto fue lo que pasó La de todos los delincuentes Y la gente fue la llamada De la gente Y la gente fue la llamada Y esto fue lo que pasó Y esto fue lo que pasó Puro que sí, mi compa, puro delincuencia Llegó Ismael, luego se va a Camanuel Junto con el macho Guillermo, junto con otra que negro Han tranquilizado el terreno, y la bronca comenzó Llegó Ismael, luego se va a Camanuel Al grano vos, compadre estoy en su honor La segunda está perdiendo, busquemos la solución Uniremos nuestra fuerza, daremos un batallo De acuerdo estoy, vengo a pedir posición Rifles, cintos, tirambadas, cidiches, pales, cuadrón Y un sinfín de granadas, cartuchos más de un río Se falta el macho, ustedes son descargados Nuestro terrestre asomado, transformaremos un comando Otro tiempo a su lado, empezaremos la acción Y vamos, cuartan los delincuentes del sitio por ahí en fe Facebook, ahí estamos al millón ¡Sales!